La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con un corte del suministro de energía eléctrica en Viedma. Ederza informa oficialmente a los usuarios de Viedma que mañana miércoles cuadrillas operativas de la empresa realizarán impostergables tareas de mantenimiento en líneas de baja tensión. Los trabajos para la continua mejora de la calidad y la seguridad del servicio demandarán un breve corte programado de energía que irá desde las 6.30 a las 8 y alcanzará a usuarios ubicados sobre las calles 25 de mayo entre Bernal y Pueyrredón, vuelve a ver contin entre Las Heras y Colón. Dada la importancia de las labores que generarán beneficios tanto a la calidad del servicio como a la seguridad pública, les pedimos tomar las medidas de seguridad necesarias. Repito, habrá corte de energía mañana en Viedma planteado por Ederza de 6.30 a las 8 de la mañana en 25 de mayo entre Bernal y Pueyrredón, vuelve a ver contin entre Las Heras y Colón. El horario desde las 6.30 a las 8 de la mañana de acuerdo a lo que plantea Ederza. Ederza de 6.30 a las 8 de la mañana de acuerdo a lo que plantea Ederza. Ederza de 6.30 a las 8 de la mañana de acuerdo a lo que plantea Ederza. Ederza de 6.30 a las 8 de la mañana de acuerdo a lo que plantea Ederza.